Vamos ahora al Teatro Teresa Carreño, arranca el quinto congreso del PESUT. 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 ¡Eh! ...de la plenaria del quinto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y cuarto congreso de la Juventud de la Tolda Roja. Con la participación de este evento de más de 2.200 delegados y delegadas territoriales y sectoriales postulados desde las bases de la militancia, representantes de más de 25 movimientos y organizaciones sociales del país. También presentes más de 100 delegados internacionales estarán participando y generando sus aportes. Con este ambiente musical propio del Caribe, de América Latina y de la República Bolivariana de Venezuela, el multicolor exaltan la instalación de este quinto congreso de la organización política considerada la más grande de 7 militancias de venezolanos y venezolanas que forman parte de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. De los dos congresos surgirán las líneas estratégicas que guiarán a la militancia para avanzar en la profundización de la revolución bolivariana a partir de las 3R.net. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el congreso es el máximo órgano de dirección del PSUV y desde 2006 se han instalado cuatro congresos de la tolda roja. En este contexto vamos a escuchar el ambiente festivo aquí en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Escuchemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Chávez no se va. 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 No se va. Chávez 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 no se va. 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 Entre borros y un sol presente, tendrán la llana, vamos buscando la patria soberana. ¡Que viva el PSUV! Y que viva su congreso del partido y de su juventud. Quiero aprovechar de saludar, también tenemos invitados, algunos delegados que forman parte de la intelectualidad nacional. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras intelectuales. Y aprovecho de dar un saludo especial. Aquí está con nosotros hoy el embajador de Rusia. Vamos a ponernos de pie y gritarle desde la instalación de nuestro congreso, Nuestra hermandad y solidaridad con el pueblo de Rusia. Con su presidente Vladimir Putin, que defienden la dignidad de su pueblo con coraje y con valentía. ¡Que viva Rusia! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Y de esta manera corresponde ahora dejar en el derecho de palabra a un hijo de Chávez, capitán de la lealtad, capitán de la dignidad, quien asume la primera vicepresidencia de nuestro partido y ha conducido a lo largo de estos años a Puerto Seguro, a victoria segura, al Partido Socialista Unido de Venezuela. Para instalar este congreso, el capitán Diosdado Cabello Rondón. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos, por favor, tomen asiento. O mejor dicho, no tomen asiento aún, porque vamos a empezar por donde debemos empezar. Hoy se cumple en 5 de marzo. 5 de marzo. Chávez está presente aquí con nosotros. Y quiero pedir un minuto de aplauso desde el alma y de grito en honor al comandante de la revolución bolivariana, nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Gracias! 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 después nuestro saludo a los compañeros distinguidos invitados especiales que vienen desde otros países acompañarnos por favor siéntense bueno compañeros compañeras un saludo a todos y quiero comenzar por allí por los distinguidos invitados especiales invitadas especiales que nos están con nosotros aquí en este extraordinario extraordinario día para el partido socialista unido de venezuela convocado hoy en su quinto congreso del partido socialista unido de venezuela y en el cuarto congreso de la jpsv de la juventud del partido socialista unido de nuestra patria saludamos saludamos a nuestro querido hermano comandante en jefe indio Evo Morales nuestro querido hermano Evo Morales patriota de la patria grande solidario como siempre a nuestra querida vicepresidenta del si rodríguez gómez bienvenida del si gracias por estar acá con nosotros bueno hoy día 5 de marzo fecha de recuerdos tristes para para nosotros pero bueno son los recuerdos que nos dan fuerza no fuerza mucha fuerza esa fuerza necesaria para seguir avanzando hoy estamos acá reunidos si me permiten enumerar un poco no mil quinientos setenta y dos delegados y delegadas de toda la patria mil quinientos setenta y dos entre jóvenes de la jpsv y de el partido socialista unido de venezuela los hombres aquí tuvimos que pedir paridad de género los hombres porque había más mujeres que hombres entonces pedimos paridad de género y tenemos setecientos ochenta y seis delegadas y setecientos ochenta y seis delegados hombres y mujeres no sé si puede enfocar aquí porque vean esta gráfica de participación lo que está abajo la de barras esa que está allí eso que está allí es la edad etaria donde comienza a subir es de 30 años en adelante fíjense cómo va el partido socialista unido de venezuela con la incorporación activa de jóvenes mayoritariamente en este congreso jóvenes y mujeres eso dice claramente hacia dónde vamos pensamos en el futuro y consolidamos cualquier revolución con la presencia de la mujer de otra forma sería imposible hacerlo y nos reunimos aquí por instrucciones de nuestro hermano presidente nicolás maduro a quien enviamos un saludo solidario desde aquí de esta plenaria delegados y delegadas sectoriales tenemos aquí trescientos veinte delegados y delegadas sectoriales trescientos diecisiete en verdad delegados y delegadas sectoriales de veinticinco sectores sociales que hacen vida en el país bienvenidos y bienvenidas compañeras y compañeros a los señores diputados a la asamblea y diputadas a la asamblea nacional aquí presentes bienvenidos bienvenidas gobernadores y gobernadoras compañeros y compañeras alcaldes y alcaldesas bienvenidos este es el congreso del partido socialista unido de venezuela quiero destacar si me permiten la presencia del excelentísimo señor rizun gil embajador de la república popular democrática de corea presente aquí con nosotros querido embajador gracias por estar acá excelentísimo señor libaron embajador de la república popular china gracias por estar aquí querido camarada el excelentísimo señor josep onkosi embajador de la república de sudáfrica presente querido embajador gracias por estar acá querido embajador querido embajador dagoberto rodríguez embajador de nuestra cuba socialista gracias querido hermano excelentísimo señor sergéi melík bandazaró embajador de la federación rusa el partido socialista unido de venezuela el partido socialista unido de venezuela acompaña la lucha de rusia contra contra saluda saludamos también al señor embajador Sebastián Rodrigo Michel Huckman, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, aquí presente excelentísimo embajador excelentísimo señor Fadi Alzabén, embajador del Estado de Palestina, un gran abrazo para usted, compañero compañero saludos a las delegaciones de Argentina Bolivia Brasil Chile México, Paraguay Perú Uruguay, Estados Unidos Angola Argelia, Benin Congo Sudáfrica, Cuba República Dominicana Guatemala El Salvador Honduras, Panamá España Francia, Palestina Rusia Nicaragua, hermanos y hermanas bienvenidas a su patria, la patria de Venezuela Faltó Italia aquí, Italia También está con nosotros la excelentísima señora embajadora Nicaragua, Yaosca Calderón perdóneme usted, por favor Gracias compañera por estar acá Saludos al pueblo de Sandino Un gran abrazo a Daniel la Presidente Daniel y a la Vicepresidenta Rosario desde aquí Miren cobra singular importancia este Congreso Saben que venimos de unas elecciones del mes de diciembre donde la revolución bolivariana obtuvo un contundente triunfo en las gobernaciones alcaldías consejos municipales consejos legislativos Allí nosotros siempre con la autocrítica presente hemos revisado hemos estado detallando cada número cada resultado cada comportamiento electoral y nos surgen nos surgen inquietudes que los únicos que pueden resolverlo son los militantes y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela Es donde está la verdadera fuerza Pedimos Saben ustedes que pedimos que vinieran caras nuevas a este Congreso Levanten la mano a los que vienen a un primer Congreso del Partido Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Eso tiene que ayudar con ideas nuevas fuerza nueva propuestas nuevas revisar todo lo que tengamos que revisar ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro cambiar todo lo que tengamos que cambiar y seguir avanzando en la construcción de nuestro modelo el modelo socialista bolivariano el modelo de Chávez en el comandante Hugo Chávez Nadie debe estar confundido Nadie debe estar confundido con eso El modelo es el modelo de Chávez Pero no ha sido para nada fácil estos últimos años Hemos sido sometidos a ataques a bloqueos a sanciones a amenazas a persecuciones por quienes creen que son al imperio más poderoso del mundo el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea y este pueblo digno este pueblo glorioso no sólo ha resistido todos estos ataques sino que ahora pasamos nosotros al contraataque pasamos a la victoria y eso tiene que ver con el trabajo de cada uno de ustedes compañeros y compañeras en este congreso no perdamos la oportunidad histórica que tenemos nuestro partido tiene que ser sometido a revisión por nosotros mismos somos nosotros mismos los que debemos hacerlo siempre lo hemos dicho y lo hemos puesto en cada uno de los congresos las intervenciones este partido no es un partido ni de grupos ni de tendencias este partido es el partido del comandante Hugo Chávez el partido del pueblo de Venezuela de la patria toda y cada vez que tengamos la oportunidad debemos dejarlo bien claro debemos dejarlo muy claro venimos aquí a debatir una serie de temas que están planteados en una temática valga el término que ya ha sido presentada en algunos escenarios para generarle documentos para qué para que el gobierno el partido vayan en la misma ruta y con la misma fuerza de aquí debemos nosotros salir como lo ha dicho el comandante el compañero presidente Nicolás Maduro mucho más unidos el partido y el gobierno es la revolución bolivariana lo que está en juego ya limpio el camino electoral hasta las próximas elecciones presidenciales que no sabemos cuándo serán pero ya después no sabemos aún porque si ellos siguen atacando como nosotros vamos a hacer elecciones aquí verdad siguen bloqueando eso nos siguen sancionando y si no reconocen los resultados peor aún digo yo esto es una opinión personal perdónenme inocente además lo que lo que vienen son las elecciones presidenciales y la revolución bolivariana se está preparando desde ya para ganar las elecciones presidenciales cuando sean debe ser así un homenaje a quienes bueno los que no están aquí ahorita comenzando por el comandante Chávez compañeros que hoy no están como Erla Herrera nuestro Erla Herrera como José Vicente Rangel David Nieves Jorge Luis García Carneiro Aristóbulo Isturiz Almeida nuestro hermano Darío Vivas compañeros que estuvieron en el pasado congreso y hoy no están con nosotros por ellos esa gran victoria una victoria que debemos construir desde abajo así claro Robert Danilo hablo de los recientes hablo de los de los recientes el Chinucan no está con nosotros tampoco hoy Lina que cumple años hoy también de haber partido y nosotros Sancocho y nosotros debemos pasar hermanos y hermanas debemos pasar nosotros por una revisión muy profunda en lo ético en lo moral nuestra revolución es profundamente ética debe ser profundamente ética moral debemos ser absolutamente intolerantes con la corrupción con la burocracia con la delincuencia con las desviaciones producto de las fallas ideológicas de algunos o de algunas esa revisión debe darnos las alertas siempre primero las da el pueblo el pueblo sabe todo nuestro pueblo sabe todo lo que ocurre nuestro pueblo sabe cuando un dirigente no está haciendo las cosas bien pero preferimos a veces no escucharlo creo que el mensaje principal aquí es que volteemos la cara de los teléfonos y la foto y la volteemos hasta donde está el pueblo y escuchemos al pueblo que ahí está la verdad de lo que nosotros tenemos que hacer que hagamos política hacia adentro una de las propuestas hechas por la dirección nacional es la revisión de los estatutos del partido y todo lo contemplado en los estatutos en la declaración de principios de nuestro partido y en los reglamentos las bases programáticas lo relativo a la ética y la generación de un nuevo código de ética nuestro para que sea de obligatorio cumplimiento quien no sea capaz de encuadrarse ahí no puede estar al frente de ninguna responsabilidad en la revolución bolivariana la gente pregunta y dice ah mira tal persona nos duele si nos duele nos afecta si nos afecta pero más nos afecta que se queden adentro más nos duele que se queden adentro y que no seamos capaces de hacer nada para corregir lo que tengamos que corregir el comandante Chávez nos enseñó precisamente a ver las cosas de frente a no verlas de lado a verlos con la rudeza y la crudeza que lo requiera la situación uno de los temas es el de la ética otro el presidente Nicolás Maduro ha lanzado ustedes saben una propuesta nacional de las 3R.nex 3R.nex que significa Nex nueva época de transición al socialismo nueva época de transición al socialismo estamos en una época siempre hemos estado no hemos llegado al socialismo eso no se construye de un día para otro hay que crear todas las bases para eso resistir seguir resistiendo los ataques al imperialismo firme saber nosotros y tener claro que de la resistencia del pueblo de Venezuela perdónenme esto la inmodestia pero depende la resistencia de muchos pueblos del mundo hoy día y lo asumimos como una gran responsabilidad para un renacer un renacer de las fuerzas revolucionarias tiene que ver mucho esto con los compañeros que se han apartado con los compañeros que se han mantenido al margen sin ir a la oposición pero están ahí descontentos por alguna razón ir al contacto directo con esos compañeros y esas compañeras para el renacimiento de la fuerza revolucionaria para parar cualquier disminución podemos hablar del apoyo revolucionario y arrancar que hace un punto de inflexión y disparar y disparar la revolución bolivariana podemos decir que tiene con que el gobierno bolivariano tiene con que a pesar porque hay compañeros que dirigen su crítica bienvenida a la crítica pero se olvidan de un detalle que nosotros de cada 100 dólares que recibíamos estamos recibiendo uno en este momento aquí está nuestra compañera vicepresidenta que hace magia en este en este sentido por cada 100 dólares estamos recibiendo uno en este momento y este pueblo ha sobrevivido y la revolución se ha sostenido le tenemos moral como hacerlo cuántas viviendas hubiésemos construido cuántas hubiésemos llegado hoy día si nos hubiesen permitido por ejemplo atender a nuestro pueblo como debe ser atendido nos prohibieron comprar las medicinas los alimentos suena feo decirlo pero tuvimos que convertirnos casi que traer alimentos escondidos aquí esta patria medicinas escondidas el mundo ese que se llama civilizado se alineó contra nosotros entonces en sus análisis y en sus críticas se les olvida ese pequeño detalle y con todo y eso nuestro presidente hace dos días decretó un aumento del salario de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras porque ha sido la prioridad el ser humano antes que cualquier cosa nuestros hermanos trabajadores y trabajadoras nosotros sabemos de eso de resistir de renacer miren cuando hace nueve años se fue el comandante comandante Chávez todos ellos apostaban al mundo que la revolución desaparecía recuerdan ustedes aquel acto el presidente nos acompañó hermano Evo allá en la avenida Urdaneta cuando nuestro pueblo se se juramentó 10 de de enero 2013 y cuál era la que era lo que decían en un mes se acaban de un mes no pasan y nuestro compañero Nicolás Maduro asumió una responsabilidad que él lo ha dicho muchas veces no la estaba buscando no la estaba buscando pero la asumió como debe asumirse jamás a voy a decir una palabra muy venezolana espero que se la traduzca a los hermanos que nos visitan jamás ha guabineado el compañero presidente Nicolás Maduro ha tenido muy clara muy claro el rol que le corresponde vinieron y algunos compañeros vinieron allí porque una de las consejas que había era que Diosdado y Nicolás están peleados todavía lo dicen sigan así diciéndolo sigan apostando todos que es que Nicolás y yo estamos peleados que van a triunfar esperen que van a triunfar y el presidente ha sabido mantener los equilibrios me explico el presidente ha dado el ejemplo por eso en los estados en los municipios hay que mantener el equilibrio es necesario mantener el equilibrio para que la gente no se desmoralice este congreso es parte de eso que está ya va a resistir renacer y revolucionar este congreso porque hoy día hoy día en este congreso lo que hemos hecho es revolucionar la decisión de las bases para que aquí esté presente más del 85% de compañeros que jamás habían venido a un congreso y que tienen una gran tarea ir luego los debates ir a sus estados a sus regiones a informar a debatir con ellos y a traer propuestas para acá nuestras propuestas de las tres r punto nex punto nex resistir renacer revolucionar nuestro partido el partido socialista unido de venezuela tiene que ser la vanguardia de esa tarea y además el presidente ha lanzado ideas ¿no? que van ya han comenzado a dar a tener forma como es el uno por diez para el buen gobierno si el uno por diez sirve para ganar elecciones el uno por diez tiene que servir para gobernar también tiene que servir para gobernar también para que las cosas lleguen inmediatamente donde tienen que llegar a los que pueden atender la necesidad o el problema el presidente nos ha planteado a nosotros el mapa de soluciones ¿cómo se construye un mapa de soluciones a los problemas que hay en una comunidad desde Caracas? desde Caracas desde una oficina o un ministerio no se construye en el territorio allá en el barrio en la comunidad en el pueblo en la calle y nosotros tenemos una gran ventaja hermanos y hermanas que están acá en este congreso nosotros tenemos presencia en Venezuela tenemos en los estados en cada estado de Venezuela tenemos presencia en los 335 municipios del país tenemos presencia en todas las parroquias de este país tenemos presencia en más de 48 mil comunidades en este país tenemos presencia en más de 280 mil calles de este país con un jefe o jefa casi siempre jefa y un equipo que lo acompaña entonces el mapa de solución ¿quién lo debe construir? nuestro pueblo nuestro pueblo tengamos cuidado ¿no? porque ustedes saben ustedes saben que hay gente que son expertos en infiltrarse digo esto alerto yo siempre trato de alertar ¿no? esto no vale le es chévere lo único malo que tiene que es de primera justicia pero es chévere vamos a meterlo aquí que nos ayude cuidado cuidado que de eso hemos visto muchos casos cuidado cuidado yo siempre defiendo el rojo ustedes saben ¿verdad? ¿a usted no le gusta el rojo? el rojo no es el color nuestro es el color de la revolución es el color de Chávez es el color de nuestro socialismo lo malo es que a veces hay algunos que se ponen una camisa roja para pasar desapercibido ocurre ¿verdad? ocurre es parte de nuestro trabajo estar pendiente de todos los detalles el mapa de soluciones lo hacemos nosotros ha planteado el presidente la agenda concreta de acción la ACA que debe debe tener su representación igual en todo el territorio pero también debe tener en los servicios públicos territorio versus servicios públicos debe tener en las comunas su su figura debe tener en el partido debe tener en la asamblea nacional ¿cuál es la agenda concreta de acciones de la asamblea nacional? la asamblea nacional es un ente creado para aprobar leyes para la burguesía no es un ente en este momento para aprobar las leyes de la revolución bolivariana y de nuestro pueblo cuando las cosas son verdad llegó nuestro hermano Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional bienvenido querido hermano Jorge y ahí está esa es la asamblea nacional no hay otra asamblea nacional aquí en Venezuela la única asamblea nacional la dirige Jorge Rodríguez Gómez y es una asamblea nacional con mayoría revolucionaria bolivariana chavista y mire cuánto hemos tenido que enfrentar y seguiremos enfrentando la agenda concreta debe tener representación o su expresión en los distintos niveles de la vida nuestra para ir avanzando con cosas que se puedan realizar yo no puedo pedir no yo este año me propongo allá en mi pueblo que vamos a lanzar un cohete a la luna pronto será pero no ahorita pues no lo voy a plantear verdad pero yo si puedo decir que no falte nada en el hospital que mi hospital funcione como tiene que funcionar que la escuela funcione como tiene que funcionar que los alimentos le lleguen a nuestro pueblo a la hora en el momento eso si es una propuesta del nivel para nosotros entonces esa agenda concreta la debemos realizar nosotros ustedes saben que uno de los frentes que más atacado la derecha venezolana es el frente económico y los supercríticos bienvenido a la crítica vuelvo pero no pierdan el detalle de que cada 100 dólares hoy estamos recibiendo uno es importante hacer la crítica en el contexto real no de la fantasía no de la fantasía el aspecto económico hoy nosotros podemos decir que hemos ido superando algunas cosas que hemos logrado algunos niveles de crecimiento pero hay que tener cuidado también lo ha alertado el presidente y lo hemos alertado no puede ser cualquier crecimiento un crecimiento con desigualdad no debe ser un crecimiento con igualdad que garantice la igualdad de todos los venezolanos y las venezolanas ahí es donde el partido no puede quedarse con los brazos cruzados el año exactamente cuando arrancó la pandemia habíamos comenzado nosotros con un agresivo plan de siembras en todo el país vino la pandemia y nos paralizó hoy tenemos pandemia todavía pero tenemos vacunas y hoy cuánto cuánto tenemos señora vicepresidenta vacunados 102% de vacunados o sea ya todo el que tenía que vacunar se vacunó y estamos ahorita reforzando nosotros levante la mano los vacunados y vacunadas por favor todos baje la mano y aquí afortunadamente no tenemos esa bueno tendencia de algunos sectores a ser antivacunas es muy poco aquí el pueblo ha entendido que debe vacunarse cuántas vidas se han salvado gracias a las vacunas gracias al presidente maduro gracias al gobierno de rusia gracias al gobierno de china gracias al gobierno de cuba que nos han apoyado miren aquí nosotros pagamos las vacunas del sistema covax pasamos cuánto para que llegaran que llegaran las vacunas ocho meses para que nos para que nos entregaran las vacunas si nos hubiésemos expuesto a esperar al sistema covax imaginen el desastre pura cova entonces nosotros compañeros compañeras el tema económico no podemos escurrir el bulto es un tema medular es un tema medular y una de las cosas que debería salir aquí debe ser brigadas de producción de nuestro partido al final lo que produce el partido es para el pueblo no es para que nadie se lo meta en el bolsillo ni alguien vaya a enriquecerse si no debe ser para las comunidades nosotros dijimos en ese momento y vuelvo a retomarlo aquí vuelvo a retomarlo aquí que cada alcaldía debería tener un al menos un sistema productivo que incluyera la siembra y la producción de proteínas en cada municipio eso debe servir con las tierras tan generosas que tenemos nosotros uno porque es campesino pero las tierras tan generosas que tenemos nosotros usted lanza una piedra y a la semana pasa y de ahí dos piedritas es una es una tierra demasiado buena en sitio no eso no se da ahí no siembra es piña que eso no se da no se da podemos hacerlo les retomemos los señores alcaldes señores gobernadores los espacios productivos en guarico inauguraron estos días una escuela de de formación estuvo jesús con el gobernador bueno eso hay que hacerlo hay que hacerlo entonces no les no les saquemos el cuerpo al tema económico no no nosotros tenemos que apoyamos al gobierno nacional en todo lo que ha venido haciendo a ellos a ellos les duele mucho la oposición ellos se molestan se molestan ellos porque nuestro pueblo en diciembre estaba alegre y andaba en las calles celebrando es la amargura que llevan por dentro el pueblo chavista es alegre porque en esencia el venezolano la venezolana es alegre vive con alegría sabe expresar su alegría con amor con compañerismo es tolerante quienes sembraron aquí el odio la derecha y vinieron ellos con el discurso recuerden el discurso de ellos Chávez dividió a Venezuela lo decían así o no lo decían Chávez Venezuela estaba dividida hacía años al contrario cuando llegó el comandante Chávez se abrió una luz para los menos divididos porque estaba dividido pero hubieron más divididos que otros unos que disfrutaban todo y unos que no disfrutaban nada y el comandante Chávez llegó aquí a Venezuela a poner orden y se ocupó de su pueblo primero por eso hoy Chávez es nuestro referente pues no abandonemos el tema productivo economía productiva que es parte de los debates que se van a dar aquí la agenda internacional fundamental para nosotros ojalá pudiéramos retomar nosotros los congresos que veníamos haciendo por sectores que vinieron aquí a nuestro país más de creo que fueron nueve congresos en un año y todo bueno nos acusaron de cualquier barbaridad ¿no? pasaba algo en cualquier lugar esos son ellos que están allá reunidos el foro de Sao Paulo es el que está usante de eso y no es que es la brisa de los pueblos la brisa alegre de los pueblos la brisa de la libertad la brisa de la soberanía la brisa de la solidaridad entre los pueblos los pueblos que se levantan eso no lo puede detener nadie es imposible que lo puedan detener la agenda internacional nosotros podemos ser mantenernos al margen de lo que está ocurriendo allá en la lucha que tiene la hermana Rusia contra el nazismo aquí nosotros lo vivimos lo que es es que ellos no tienen el valor de asumirse pero aquí quemaron seres vivos aquí en este país mutilaron gente ellos y después intentaron achacárselas al gobierno que eran obra del gobierno en estos días hicieron una manifestación en apoyo a los nazis bien bueno que se vayan definiendo que se vayan definiendo entonces la agenda internacional para nosotros es fundamental una revolución sola no puede un país solo puede no puede está condenado a ser sepultado por eso cuando yo veo las caras de mis hermanos aquí de otros países les doy la bienvenida con un abrazo de compañero de hermano de camarada ustedes saben que esta es su patria ustedes saben que esta es su patria invitamos a los partidos de la derecha que sean capaces de hacer esto el PSUV anunció que tenía congreso y aquí estamos haciéndolo metenle la cámara ahí para que vean los que están aquí por favor somos reales somos de verdad no somos de mentira por favor todos los los compañeros y las compañeras que están aquí son de verdad el partido es de verdad este congreso es de verdad no es de mentira es auténtico y lo convocamos y de aquí saldrán una nueva directiva nacional del partido y saldrá una nueva directiva de la JPSUV y saldremos nosotros organizados para ir a la batalla a los estados a los municipios a las parroquias de aquí saldremos nosotros fortalecidos unidos en Chávez en la revolución bolivariana no hay forma que puedan ellos dividirnos queridos hermanos y hermanas por eso hoy 5 de marzo 5 de marzo en honor al grande de los grandes al gigante Hugo Chávez es para mí un altamente honroso estar aquí dando inicio a este quinto congreso del partido socialista unido de Venezuela y cuarto congreso de la juventud del partido socialista unido de Venezuela esta es la ruta esta es la vía discutir a lo interno para resistir para renacer y para revolucionar todo que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva la JPSUV que viva la patria grande independencia y patria socialista en lo que me compete a mí queda abierto formalmente este congreso de nuestro partido bienvenidos y bienvenidas muchas gracias a ustedes compañeros y compañeras por estar aquí presentes un gran abrazo gracias primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón con esas orientaciones generales políticas en el marco de la instalación de nuestro quinto congreso del partido y el cuarto congreso de la juventud del partido hemos preparado un video que queremos compartir con todas y todos los delegados delegadas invitados internacionales presentes el día de hoy adelante video unidad lucha batalla y victoria el partido socialista unido de Venezuela fue fundado por el comandante supremo Hugo Chávez con el propósito de reunir en una misma tolda las diversas corrientes del pensamiento emancipador nacionalista revolucionario y bolivariano desde su conformación ha sido vanguardia del proceso político en la formación organización motivación y capacitación desde lo electoral hasta lo social como un gran músculo con liderazgos reales y de base desplegados en más de 280 mil calles 48 mil comunidades y organizados en 14 mil 381 unidades de batalla Bolívar Chávez el gran partido socialista unido de Venezuela un gran ejército esto esta capacidad grande de movilización y de acción política bueno me permiten a mí pensar desde ahora que en verdad esta revolución no tiene vuelta atrás el partido es garantía junto al pueblo de que esta revolución no tiene vuelta atrás la tolda más grande de América Latina se reúne por quinta vez en un congreso luego del fundacional en 2008 donde se sentaron las bases con direcciones municipales regionales y nacionales el primer congreso fue en 2008 un año más tarde se realizó el segundo el tercero se desarrolló en 2014 en 2018 se instaló el cuarto congreso que ha sido el más extenso hasta ahora pues contó con reuniones extraordinarias en 2020 y 2021 para atender temas de emergencia nacional además se efectuó una edición extraordinaria en 2013 luego de la siembra del gigante Chávez para designar a Nicolás Maduro como presidente del partido y afinar el rumbo de la era chavista cierro mis ojos y confío en ustedes abro mis ojos y confío en ustedes sé que ustedes nunca me han dejado solo ni jamás me han dejarán solo yo sé que yo soy uno de ustedes yo sería feliz siendo delegado de base para 2022 el PSUV tiene como tarea fundamental acompañar las 3R.NET impulsadas por el presidente Nicolás Maduro que buscan resistir renacer y revolucionar para consolidar la nueva era de transición al socialismo y generar las políticas desde las bases con el poder popular para eso se crea el 1x10 del buen gobierno buscando emular la exitosa fórmula de movilización electoral ahora para la gobernanza colectiva y generar las ACA agendas concretas de acción y en esa gran misión el PSUV es pilar fundamental y protagónico por eso el quinto congreso será un motor estratégico y determinante que viva el PSUV y que viva su juventud revolucionaria vamos a dejar en el derecho del palabra derecho de palabra a nuestro secretario compañero Eduardo Piñate ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Saludos revolucionarios a todas y a todos hermanos y hermanas camaradas compañeros compañeras invitados internacionales que nos acompañan hoy sigan el saludo ya lo dijo Diosdado de parte de nuestro partido de nuestra juventud a lo largo y ancho del territorio nacional esta patria es de ustedes también hermanos y hermanas bueno me toca un poco explicar la metodología del congreso en esta fase estamos en la primera reunión el congreso el quinto congreso del partido socialista unido de Venezuela y el cuarto congreso de la juventud va a durar un tiempo varios meses de reuniones vamos a mantener vamos a tener momentos como este en el que estamos todos juntos una plenaria conjunta entre la juventud y como dicen los jóvenes el partido adulto eso es un eufemismo que utilizan para no decirnos viejos ok entonces pero también vamos a tener momentos en que vamos a sesionar por separado ok entonces en esta primera sesión que estamos iniciando hoy ahora después que termine yo de exponerle lo que vamos a hacer en estos días de hoy hasta el martes y que vayamos a almuerzo volvemos acá a la sala ríos reina vamos a tener una primera ponencia del compañero Francisco Amelias Horta integrante de la dirección nacional sobre el tema de las 3R.net resistir renacer y revolucionar en la nueva época de transición al socialismo luego de eso bueno viene un homenaje musical al comandante supremo Hugo Chávez y luego aproximadamente 5 4 y media 5 de la tarde vamos a tener acá a nuestro hermano y camarada el presidente obrero presidente de nuestro partido Nicolás Maduro Moro luego vamos una vez que terminemos con el camarada presidente vamos a una delegación no podemos ir todos de la dirección nacional del partido de la JPSU del consejo político los invitados internacionales y los gobernadores a un homenaje al comandante Hugo Chávez en el cuartel de la montaña una flor al comandante el día de mañana bueno nos levantamos temprano debemos estar acá en el Teresa Carreño en este teatro a las 10 de la mañana así que todas las delegaciones en sus respectivos espacios de donde están durmiendo a levantarse temprano para estar aquí a las 10 vamos a tener una primera ponencia a las 10 y 30 desafíos organizativos del partido socialista unido de Venezuela a cargo del responsable de organización de nuestro partido el camarada Julio León Heredia luego una ponencia sobre están los yaracuyanos alzados trajo su barra León Heredia luego la ponencia la ponencia del sistema de formación del PSUV a cargo del responsable de formación socialista de nuestro partido el camarada Héctor Rodríguez león los mirandinos luego tendremos mañana estamos hablando de mañana domingo la ponencia movilización política a cargo del responsable de movilización de nuestro partido el compañero Pedro Infante conocido por todos ustedes porque ha estado animando moderando esta actividad y luego una ponencia con relación al tema de agitación propaganda y comunicación a cargo de nuestra responsable nacional de agitación propaganda y comunicación Tania Díaz un minuto aquí al micrófono de Diosdado por favor miren además ya formalmente quiero quiero anunciarlo aquí porque esto es válido por los hermanos y hermanas de otros países arranca la universidad de las comunicaciones universidad internacional internacional de comunicaciones ya tiene su sede esa sede es para usarla para usarla así chille la burguesía no que eso hubiese sido el sueño de Miguel Otero Silva que el pueblo se convirtiera en un pueblo comunicador entonces ahí será la sede ya es pues la sede de la universidad internacional de la comunicación gracias gracias Diosdado por ese anuncio ok una vez terminada mañana las las ponencias vamos al almuerzo y luego volvemos a las mesas de trabajo aquí tenemos que es a las 15 horas a las 3 de la tarde a las mesas de trabajo y aprovecho aunque seguramente lo repetiremos mañana aprovecho para anunciar cuáles son las mesas de trabajo y dónde están ubicadas todos vieron en los espacios exteriores que están señaladas señaladas las mesas la región 1 distrito capital La Guaira y Miranda va a funcionar como una sola región va a estar dirigida por la compañera alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez el 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 esa es nueva esa no la sabía yo el compañero gobernador de La Guaira José Alejandro Terán y el camarada gobernador de Miranda y además secretario de formación del partido Héctor Rodríguez Castro van a esta mesa va a funcionar en el lobby de esta sala en el lado afuera de esta sala en todas las mesas aprovecho hay un equipo de sistematización conformado por compañeros y compañeras del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia del Partido y de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela la región 2 vamos a ver se aplauden Apure Ajá Barinas Guarico y Portuguesa esa va a estar dirigida por el suscrito aquí Eduardo Piñate yo lo hice en el tráfico de influencia la camarada Iris Varela nuestro querido hermano José Vázquez y Antonio Primitivo Sedeño ¿se parece Primitivo? esta no me provoquen esta va a estar ubicada en la planta baja del teatro en la parte de atrás la mesa 2 región 2 región 3 está conformada por los estados andinos Mérida Táchira y Trujillo va a estar dirigida por los tres gobernadores andinos Jason Guzmán Freddy Bernal y Gerardo Márquez todos combatientes de la batalla de los puentes hay que decirlo haciendo justicia está ubicada en la sala José Félix Rivas en la región 4 Anzuategui están los estados orientales tres estados orientales Anzuategui Nueva Esparta y Sucre va a estar dirigida por los camaradas de la dirección nacional y gobernadores Luis Marcano Luis José Marcano José Gregorio Vielma Mora que no es gobernador pero si es de la dirección nacional y el compañero Gilberto Pinto Blanco gobernador del estado Sucre la región 5 estados centrales Aragua y Carabobo ah perdón no dije la la ubicación de la región de los tres estados orientales el piso 2 del lobby de la sala Ríos Reina de aquí hacia arriba la región central o de los dos estados centrales Aragua y Carabobo va a estar ubicada en el piso 6 va a estar dirigida esa mesa por Carina Carpo y Rafael Lacaba ok la región 6 un estado llanero y dos centros occidentales Cogedes Lara y Yaracuy va a estar dirigida por el camarada William Hill el gobernador Adolfo Pereira y el gobernador y miembro de la dirección nacional responsable de organización del partido Julio León Heredia van a estar ubicados en la puerta 5 de la sala Ríos Reina la región número 7 comprende estados entre Oriente y el sur Monagas Amazonas Bolívar y Delta Amacuro va a estar dirigida por los compañeros Ernesto Luna gobernador de Monaga Miguel Rodríguez gobernador de Amazonas y miembro de la dirección nacional Ángel Ángel Marcano de Bolívar y la camarada Liseta Hernández van a estar ubicados en el piso 5 aquí dice piso 5 y la región 8 ya para terminar los estados Falcón y Zulia donde quieran ok ¿quién son ustedes Zulia o Falcón? ah está bien ok esa mesa la va a dirigir ya va ya va que hay un comentario por aquí esa mesa la van a dirigir el camarada Víctor Clark gobernador de Falcón y nuestra y nuestra querida compañera camarada miembra de la dirección nacional Jacqueline Faría van a estar ubicados en uno de los mejores sitios de este complejo en La Patana Ok para ir combinando ya el lunes lunes 7 tenemos varias disertaciones a partir de las 10 de la mañana entre ellas tenemos el 1 por 10 del buen gobierno a cargo de nuestra querida compañera Delcy Rodríguez Gómez vicepresidenta ejecutiva de la república integrante de la dirección nacional luego tenemos otra ponencia los retos éticos de la revolución lucha contra el burocratismo y la corrupción a cargo de Jorge Rodríguez Gómez miembro de la dirección nacional presidente de la asamblea nacional en la tarde un panel internacional con relación al tema de la coyuntura el conflicto o el momento político secretario el lunes en la mañana tenemos también una disertación del compañero Luis Brito ah Luis Brito perdón aquí está es la primera es verdad las 10 y media tenemos una disertación a cargo del compañero Luis Brito García sigo entonces después de Jorge ingreso después de almuerzo almorzamos venimos a la sala Ríos Reina viene el panel internacional con un título más o menos así coyuntura internacional Estados Unidos OTAN versus los pueblos libres del mundo con eso terminaríamos esa tarde a finales de la tarde y el día martes martes 8 de marzo día internacional de la mujer comenzamos con un videoforo panel internacional papel de la mujer en la revolución bolivariana ese videoforo lo va a instalar el primer vicepresidente del partido Diosdado Cabello Rondón va a estar también dirigido por la camarada Diva Guzmán integrante de la dirección ministra de la mujer y luego vendrán las orientaciones de cierre de esta primera jornada para ir luego a la marcha de Caracas la marcha nacional de celebración del día internacional de la mujer y el acto político central por ese día así que esta es la jornada de aquí al martes luego en el transcurso iremos anunciando las nuevas sesiones del quinto congreso del PSUBE y el cuarto congreso una cuestión que se me pasó me está recordando aquí el primer vicepresidente los delegados internacionales y las delegadas internacionales y los delegados y delegadas sectoriales se pueden ubicar en cualquiera de las mesas de acuerdo en cualquiera de las mesas que acabamos de decir por regiones es todo compañero Pedro Infante muchas gracias a todos Chávez vive gracias compañero secretario de esta manera vamos a cerrar la jornada de la mañana hasta ahorita ya son las 2 y 20 de la tarde para ir al almuerzo vamos a despedir entonces con el grupo madera y el pueblo venezolano quiero que nos acompañen con la palma y que nos canten y dicen y hay venezuela 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 bandera venezolana venezuela 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 bandera venezolana y hay venezuela Venezuela, 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 bandera venezolana. Venezuela, 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 bandera venezolana. Estas fueron las naciones que Bolívar libertó y se posan los colores con lo que tiene orgullo. Venezuela, 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 bandera venezolana. Amarillo como el oro y azul como el mar Caribe. Y el rojo como la sangre y mira que mi gente escribe. Venezuela, 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 bandera venezolana. Un dezembre por mi vena y el idioma y te juro. Defenderé a Venezuela por santo Dios te lo juro. Venezuela, 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 bandera venezolana. Venezuela, 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 bandera venezolana. Venezuela, Venezuela, Venezuela. En la revolución bolivariana no hay forma en la que puedan dividirnos. La revolución bolivariana ha detallado las cifras específicas. La participación en este evento de más de 1.572 delegados y delegadas territoriales y sectoriales. Postulados desde la militancia. Representantes de más de 25 sectores sociales. Más de 200 delegados internacionales. Con este ambiente musical desde la sala Ríos Reinas del Teatro Teresa Carreño. Estaremos atentos a la instalación de las mesas de trabajo y a la plenaria. Por ahora vamos a retornar el contacto al estudio de venezolanas de televisión. Adelante.